6, 2, 8 ¿Qué podrías decirnos, las palabras de agradecimiento con respecto a estas familias que están siendo beneficiadas con estas láminas de cine? Creo que es algo importante que viene a beneficiar a estas madres solteras ahí que tienen dificultades con sus casas, con sus cuartos que están mojando ahora que viene el invierno. Yo creo que es una de las obras más buenas que está haciendo el gobierno y el mismo alcalde, pues aquí nosotros que lo está previniendo. Esto lo hacemos realmente en consenso con el gabinete, todos ellos, lo hacemos la propuesta de las personas, no lo hacemos uno solo, lo hacemos con la gente que tiene mayor necesidad y vamos poco a poco. Yo creo que vamos a ir dándole respuesta a la mayor parte de la gente y a la que la necesita, siempre y cuando cumpliendo con el mandato de nuestro comandante Daniel Ortega y nuestro compañero Rosario Murillo, que son los criterios de la gente más pobre que hay que ayudarle, pues eso es lo que se quiere y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuántas familias son las que se están beneficiando con esto? Por ahorita estamos acá, 5 familias allí, que se van a hacer beneficiar con este proyecto vía al caldillo. ¿Cómo se siente usted al ser beneficiada con estas láminas de cine? Me siento muy alegre porque es la primera vez que recibo esto, hace muchos años que no había recibido esto, entonces me siento muy alegre por ser el primer de. ¿De qué lugar es usted? De San Marcos. Gracias por la beneficia, porque es una gran ayuda para nosotros. Yo quiero tener esas láminas de cine porque ya es una gran ayuda para nosotros. Dígame cómo se siente usted al ser beneficiada con estas láminas de cine. Alegre, porque es primera vez que me dan. Ajá. ¿Y de qué lugar viene? La Palma. Ajá. ¿Qué le podría decir usted al alcalde? Gracias por lo que nos ha dado y agradecemos por lo que estábamos remojando. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuánto va? ¿Más cariño? ¿Usted 50? Bueno.